¡Petacas! ¡Que mueva las pentacas! ¡Muestra eso a las pentacas! ¡Que rolen las pentacas! ¡Supra sexy las pentacas! ¡Que enseñe las pentacas! ¡Que menee las pentacas! ¡Y nos deste las pentacas! ¡Eso, pretenco, ganas, aguanto, vale! ¡Arriba, chooo! Una morena de fuego más caliente que ninguna Te calienta más que el sol y brilla como la luna En la playa se advierte, le gusta mucho nadar Con sus grandes flotadores naturales de verdad Se medita como culebra cuando baila en poca ropa Todos gritamos contentos, ya le toca, 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 ya le toca ¡Ay, ya me toca! Petacas, que mueva las petacas, muy sexy las petacas Que rol en las petacas, siempre sexy las petacas Que enseñe las petacas, que menee las petacas Si nos penden las pétalas Eh, 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 eh Eh, 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 eh Y el saludo para todas las pentagonas de Liza Morona, de la vista de la resolana Y mi la geek que también es puerto su padre, ¡Arren! Se muere como un mulebra cuando baila en Tocarropa Todos gritamos contentos, ya le toca, 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 ya le toca ¿Otra vez me toca? Petruacas, que mueva las petacas, muy sensual las petacas Que role las petacas, siempre sexy las petacas Que señe las petacas, que meneen las petacas Y nos pese las petacas Petruacas, que mueva las petacas Cuando entramos a la fiesta, mi novia alegre bailaba Cuando entramos a la fiesta, mi novia alegre bailaba Pero a mí me daba pena, cuando ella a la vuelta daba Pero a mí me daba pena, cuando ella a la vuelta daba Te lavaste la cara y el mono no 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 Que eso no lo vuelve a hacer, a mi novia yo le digo Que eso no lo vuelve a hacer, es un defecto muy grande Para una bella mujer Es un defecto muy grande, para una bella mujer Te lavaste la cara y el mono no 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 El mono no El mechón, prendeme el mechón Mamá, prendeme el mechón, que me voy para Asunción Prendeme, prendeme el mechón, que me voy para Obregón Mamá, prendeme el mechón, que me voy para Nuevo León Prende el mechón que me voy pa' Nueva York Mamá el mechón, prende el mechón Mamá el mechón, prende el mechón Prende el mechón, prende el mechón mamá prende el mechón voy para Nueva York mamá va el mechón prende el mechón Mamá el mechón, prendeme el mechón Mamá, prendeme el mechón, que me voy pa' la Asunción Prendeme, prendeme el mechón, que me voy pa' el malecón Mamá, prendeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Prendeme, prendeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá el mechón, prendeme el mechón Y de nueva cuenta Pensando fuerte ¡Banda! ¡Cami! ¡Cami! ¡Solvecito! ¡Solvecito! ¡Solve! ¡Ay mamá! ¿Cómo te estás poniendo buena, madura, re buena, madura, re buena? Puedo caer de la palito Es hora de soltarte la trenza De la vienda suelta y hacer Lo que no estaba previsto Ay mamá Como te estás poniendo buena madura Re buena madura, re buena Puedo caer de la palito Es hora de soltarte la trenza De la vienda suelta y hacer Lo que no estaba previsto Regálale tus ojos a Don Juan Y dale besos al que ves primero Regálale tus ojos a Don Juan Y dale besos al que ves primero Y lo demás me lo das a mí 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 Bota la bata, no seas tan bien Lánzate en agua, suéltate en la trenza Bota la bata Bota la bata, no seas tan bien Y lo demás me lo das a mí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Rumba, ella quiere su rumba Rumba, ella quiere su rumba Si es verdad que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar